Hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones bueno hoy les traigo una receta voy a hacer carne de cerdo frita a mi forma verdad como digo yo de una forma diferente y muy rica normalmente pues a veces picamos la carne y le echamos solo sal y la ponemos en la manteca de cerdo o con un poquito aceite y un poquito de agua también para si es de la parte de la barriga como esta que tiene mantequita que la vaya soltando y se va friendo poco a poco yo la voy a hacer parecida pero yo si le voy a echar un poco de limón y cuando la esté friendo que la voy a echar con un poquito de agua que ya lo ustedes lo verán le voy a poner dos dientes de ajo al aceite para que le de un gustico excepcional como digo yo y lo primero que vamos a hacer que si ustedes tienen hay unas cositas que venden un machacador que vienen con puntitas de clavo esto eso viene primordial para hacerle así y yo voy a coger esto si ustedes tienen una cosita de esto un tenedor de dos puntas así pues le aconsejo que lo haga así ven también yo tengo otra forma de hacerla que es hervirla por dos a tres minutos solo de dos a tres minutos yo la seco bien dejo que se oree y después la pico y la frío y queda también riquísima esto le vamos a hacer así pero la voy a hacer de esa forma y ya ustedes me dirán queda muy rica esto es una forma que bueno el que quiere que la que la haga y ya ustedes me dirán vamos a picar nuestra carne lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle sal le hacemos un corte y lo ponemos acá lo hacemos así un cortecito y lo dejamos acá solo sal limón o si tienen naranja agria y lo vamos a dejar mínimo por dos horas y ya regresamos para empezar a hacer un corte y luego vamos a empezar a hacer nuestra carne de cerdo frita a mi forma a ver mi gente que haya pasado aproximadamente dos horas pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir calentando nuestra sartén o nuestro caldero donde lo vamos a poner le vamos a ir echando y vamos a poner un poquito de aceite le vamos a ir poniendo así le vamos a poner los ajos ya esto ya se deja a gusto el consumidor pero le da un gustico a esa tina y cuando lo veamos que esté ya bien como medio quemadito se saca y lo que vamos a hacer es que cuando lo veamos así un poquito doradito es que le voy a echar un poco de agua y ya van a ver ustedes qué cosa más rica y y y donde quedó el el jugo del limón eso lo voy a guardar ya casi casi al final es que yo se lo incorporo le doy otro ratico y queda de chuparse los dedos así que seguimos y ya regresamos eh para que vean en el punto que yo le pongo el agua bueno mi gente a la vez que lo veamos así qué hago yo le vamos a poner nuestra agua ahí que se vaya haciendo suavemente y ya casi al final le vamos a poner el poquito del adobo para que se termine de hacer lo vamos a tapar y ya regresamos fuego medio bajo ya verán ya qué cosa más rica vamos a taparlo ahí y fuego medio bajo ok así que ya bueno vamos a ir sacando ya la carne mi esposo la va a ir sacando y la voy poniendo acá como en un colador para que como que se escurra un poquito lo que es la manteca si les gusta más frita la pueden dejar más tiempo a mí me gusta así para que quede jugosa que miren como ha soltado mantequita de cerdo que eso después la pueden coger para ponerle arriba la yuca o para eh para hacer esto unos ricos visteces de cerdo para ponerla arriba al congril etc ok así que la sacamos y ya regreso para que vean la terminación la voy a acompañar con yuca hoy y bueno mi gente aquí nuestra carne de cerdo frita de una forma diferente hay dos o tres tipos de forma de hacerla la verdad pero esta queda también muy muy rica espero que la hagan y lo que voy a hacer es que la voy a acompañar hoy la voy a acompañar como dije con yuca la vamos a acompañar con yuca y si hubiese habido con gris mucho mejor hubiera quedado sensacional así que bueno así es como nos lo vamos a comer hoy también muchas veces se hace con gris para acompañar la verdad pero así queda deliciosa espero que haya sido el agrado de todos ustedes que la pongan en práctica que me dejen su comentario y darles gracias a todas esas personas que se están suscribiendo mis suscriptores y como siempre digo si dios quiere lo permite bueno seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chao mi gente chao mi gente la gutsión chao mi gente chao mi gente Gracias por ver el video